Que siempre sí, el gobierno sí podrá comprar la marca mexicana de aviación. No estamos ante el revivir a la anterior empresa de ninguna manera. Solamente es la marca mexicana de aviación para la aerolínea que va a operar el ejército mexicano. Estos son todos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la adquisición de la marca mexicana de aviación en poco más de 800 millones de pesos. Se hizo un avalúo. Van a recibir alrededor de mil millones de pesos. Son seis mil trabajadores. Y les va a tocar algunos 60, 80, hasta 100 mil pesos. Va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido. De igual forma, el ejecutivo destacó que el regreso de mexicana de aviación será determinante para el éxito de la nueva compañía aérea, que comenzará a operar el próximo 1 de diciembre con 10 aviones, teniendo su base de operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esta vez me traigo a mi comadre y a mi sobrina para que conozcan a México. Y la nena un mexicano. Y además las piratas. Huele por mexicana y conozca México. Mexicana de aviación fue una de las compañías aéreas más antiguas del mundo, solo por detrás de la holandesa KLM, la colombiana Avianca y la australiana Quantas. Fue creada en 1921 como una empresa de correo y pasajeros bajo el nombre de Compañía Mexicana de Transportación Aérea. Su primera ruta comercial fue la México-Tampico. Con el paso de los años, la compañía agregó destinos en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa. Pero en 1967 estuvo al borde de la quiebra, derivado de la competencia extranjera y la situación económica mundial. Sin embargo, fue salvada gracias a un cambio en la administración. En la década de los 70, se le conoció como la Aerolínea Milagro, pues logró ganancias durante 10 años en medio de la crisis mundial. A principios de los 90, Mexicana fue privatizada y quedó a manos del Grupo Falcón. En 2009, transportó a más de 11 millones de pasajeros, la mayoría en rutas domésticas. No obstante, un año después, la empresa entró a protección bajo leyes de bancarrota en un intento de reestructurar sus operaciones comerciales. Su último vuelo fue de la Ciudad de México a Toronto en julio de 2010, pero el 27 de agosto de ese mismo año suspendió sus operaciones. Fernando Galván, Heraldo Media Group. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!